En esta etapa ya de gestión, desde el 2015, nos propusimos ir por otro objetivo más, que era acercar las universidades a nuestro territorio. Empezamos allí a realizar una serie de convenios con la Universidad Nacional de Córdoba, con la cual nos unió un afecto a extensión, y agradecer la gestión del Secretario de Extensión, que es Corrado Estorani, que recién nos habló, que es quien tiene las relaciones hacia afuera de la universidad, y rápidamente entablamos ese diálogo con el rector Hugo Yury, quien nos traía un aire fresco de esta idea de la Universidad Popular, que había nacido en otros países, pero que se había desarrollado fuertemente en Argentina, en la Universidad Popular de La Boca, y que había en la década del 60, y que por estas cuestiones que tenemos los argentinos, de creer poco en nosotros y de bloquear algunas posibilidades de que el pueblo se forme, se eduque y tenga cada vez más posibilidades de incorporarse a un proceso de desarrollo, habían quedado desarticuladas. El rector, un ferviente militante de este proyecto, se lo puso al hombre y la primera gestión fue, además de la universitaria, claramente, crear la Universidad Popular y darle continuidad a la Escuela de Oficio, que es multitudinaria, que hace unos días inició su proceso de inscripción, y no sé si deben estar por cuatro o cinco mil ministros, donde hay jóvenes también de la villa que están ya todas allí. Pero digo, nos pusimos ese objetivo, gestionamos, firmamos cuatro convenios con universidades nacionales, Córdoba, Río Cuarto, Villa María, la Universidad Nacional de Cuyo, que el fin de semana estuvo haciendo un curso de vitimicultura para nuestra bodega, nuestros vitimicultores. Pero ese era el desafío, diversificar la economía, generar más condiciones para que nos formemos aquí en el territorio, y esto es una estrategia que demuestra que claramente se puede, se puede ser, ¿no? Pero el trabajo fuerte nuestro es de la vinculación, de armar esa plataforma, y de María José, de Inés, de Gustavo, es vincularla. Y en esto ha sido un aliado estratégico, se ve el gobierno de la provincia, que en la representación de Daniel Soria, ha sido un gestor permanente, y una oreja muy grande para escuchar nuestra demanda, nuestra inquietud, y siempre en esa predisposición. Quiere decir que también se puede trabajar desde el municipio, la provincia y la nación, particularmente, ¿no? Lamentablemente lo tengo que decir, porque en realidad debería ser natural que ocurra, pero a veces no ocurre, y aquí la villa está pasando, ¿no? Y eso nos pone muy clarices. Y los destinatarios de todo, obviamente que son nuestros vecinos. Y todos los cursos que hemos realizado han tenido una excelente matrícula, han concluido con una matrícula alta, la gente se entusiasma. Aquí ahora va a ir a coger una ley de recursos que ya están definidos para este año, pero esto es muy dinámico y se van a ir agregando otros. Hay una aspiración fuerte de generar un centro de formación profesional en turismo, en aquellas áreas que debemos pertenecer allí el oficio, que es la gastronomía, en la costería, en todo el mundo de los sommeliers, en la panadería, pero también en lo que hace la hotelería, que ahí tenemos que fortalecer, y también en lo que hace la gestión hotelerana, para que ningún emprendimiento de la villa se quede afuera del desarrollo. Así que, bueno, son objetivos importantes que tienen algunos resultados de corto plazo, pero que tienen una mirada larga, obviamente, pero no duden, y yo no dudo, porque cuando pensamos, el ITE que era una fantasía, una utopía, una utopía absoluta, y aquí está, y hoy tenemos nuevas utopías y las vamos construyendo día a día, ¿no? Así que un aplauso muy grande para ustedes por haber tomado, haberle dado cuerpo a esta idea y materializarla, ¿no? Así que hoy con mucho entusiasmo vamos a entregar los certificados y agradecer el trabajo del equipo que es fundamental. Así que un aplauso para ustedes.